Dentro de un año, este debate lo va a protagonizar, lo va a dirigir desde el lado del Gobierno un Presidente del Gobierno, también socialista. No tengáis ninguna duda de él. Señor Presidente de la Cámara, voy a ir acabando. Quería decirle algo al señor Presidente del Gobierno de España. Quiero hacerlo personalmente y porque me lo han pedido muchos compañeros y compañeras, Presidente. Este es su último debate de la Nación. Y quisiera decirle algo, de un modo sencillo, porque estas cosas creo que hay que decirlas de un modo sencillo. Estamos orgullosos de su liderazgo a lo largo de todos estos años y seguiremos estándolo hasta el final. Me gustaría explicar por qué. Esto ya me lo habrá oído, seguramente el Presidente del Gobierno alguna vez. Alguien escribió en alguna ocasión que la democracia es ante todo la política de reconocimiento del otro. Usted va gobernado escuchando y por eso es un demócrata. Nada mejor se puede decir de un político. Eso lo tenemos muy claro todos los socialistas. Y hay otra razón. Además usted ha sido y es un excelente gobernante, progresista y responsable. Ha sabido gobernar cuando las cosas iban bien, propiciando un salto cualitativo en derechos y en modernidad para este país. Y ha tenido el coraje de hacer lo correcto cuando las cosas se han puesto mal. Se ha volcado contra la crisis y ha antepuesto siempre los intereses generales a cualquier otra consideración. Con las ideas claras y con los objetivos precisos. Y la idea más clara del Presidente del Gobierno y la idea que pasará para la historia, cuando haya que escribir la historia, es que la idea más clara y el objetivo más preciso es el bienestar y el futuro de todos los españoles. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Presidente del Gobierno tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Brevísimamente, para decir que la mayor satisfacción personal de este debate es que el portavoz del Grupo Socialista haya sido José Antonio Alonso. Y al Grupo Socialista, a mi grupo, dos palabras, nada más. Gratitud y orgullo. Mucho orgullo de vosotros. Gracias. 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 Gracias.